Resulta que han declarado tres días exclusivos, el primero en alusión y reconocimiento a los niños, un segundo para la juventud y un tercer día para el adulto mayor. Veamos el detalle. Vamos a empezar a las tres de la tarde con un desfile de caballitos de palo y les quiero fundamentar un poco esto porque ha creído esta comisión que hay niños que tienen la oportunidad de tener su propio animal o bestia o si no por lo menos la posibilidad de alquilarlo, pero hay una gran población que ni siquiera tiene la posibilidad de eso. Entonces les vamos a hacer un desfile de caballistas con importancia, con inscripción, que ellos tengan su premiación, etc. Y posteriormente al desfile de caballitos de palo viene el desfile de niños montados, a las cuatro de la tarde. Esto va a ser con un gran cierre, los dos desfiles van a cerrar en el campo ferial donde ya estamos tramitando todo para que ese día sea dedicado a ellos. Ejemplo, para no dar muchos detalles, se les van a tener inflables, se les va a tener toro mecánico, se les va a hacer una corrida simulada a ellos con los famosos toros de bambú que muchos de nosotros usamos creo para jugar. Entonces ese día es dedicado exclusivamente al niño. El jueves, vean que traemos una secuencia de no dejar a ningún tipo de edad por fuera, ¿verdad? El jueves la idea es dedicárselo al adulto mayor liberiano. La tomamos en cuenta, ¿verdad? Bendito Dios. Día del adulto mayor liberiano. Para el día jueves, la misma secuencia, Diana, tope de toros, montadera de toros, actividad cultural y baile para adultos. Y la idea de ese día, con ayuda del Consejo, es poder homenajear a algunas personas adultos mayores que han dado su vida, su sudor y su sangre por Liberia. Esa es la idea. Entonces, si ustedes lo ven, viene una secuencia de niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Y queremos ver si logramos hacer eso de la mejor manera. ¿Sabe cuánto cuesta organizar los festejos cívicos de la Ciudad Blanca? Bueno, le adelantamos.